En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes 21 de agosto del 2018 Tenemos el Día del Águila Cósmica Oxlajón, Men, Elkin, 195 de los 260 kines Hoy finalizamos la onda encantada de la noche. Trascendemos con la energía de Men, el Águila. Con el tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, trascendemos aquello que nos limita, nos mantenemos en el aquí y ahora, aceptamos los cambios, para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Akpal, reconocer nuestro lado de noche, ser más intuitivos, prestar atención a los sueños que nos guían, y lo hacemos con la energía de Men, el Águila, elevando nuestra visión, cambiando la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma, brindando servicio. El Águila, Men, es el sello maya número 15. El Águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre. Nos recuerda elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. La mayoría de las personas, cuando tenemos una situación densa, algún problema, enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Si cambiamos la forma y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. Si estás pasando alguna situación densa, cambia tu enfoque. El Águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio, servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El Águila es esa mente nítida y son las posibilidades. Hay una infinidad de posibilidades, prestar atención y ser más conscientes de las decisiones que tomamos. No dejar que las decisiones nos tomen. Toda decisión tiene costos y tiene beneficios. La mayoría nos enfocamos nada más en los beneficios y no vemos los costos. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo tiene beneficios, pero también tiene costos. El tono 13 en numerología maya, las dos barras y los tres puntos es el tono cósmico, oxlajón, es el tono de la trascendencia. Si en numerología la maya, los dos barras, los tres puntos es la trascendencia, es la presencia, es el cambio. Trascender el ego, trascender creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, las vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. Abre tu mente. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. El único momento es el aquí y ahora, no hay otro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro estrés, preocupación. Vive el aquí y ahora. Y los grandes cambios a menudo llegan de una fuerte sacudida, no es el final, es el inicio. Aceptar el cambio, fluir con el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Nos guía la tormenta. Tenemos más cambio, porque el tres es grandes cambios y la tormenta. Kawá, que es el sello maya número 19, y es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver en un huracán, en una tormenta de cambio. Hoy se pueden dar grandes cambios este día, aceptarlos, fluir. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que resistimos. La tormenta Kawá es la energía y nos invita a canalizar nuestra energía, ya sea en actividades físicas o en actividades artísticas. Si se bloquea, podemos sentir emociones densas. La tormenta nos deja ver cuando viene. Se oye, se oye, ha estado lloviendo aquí bastantes tormentas. Se pone gris, se escucha. Nos da oportunidad para mantenernos en el centro. Si estás en alguna tormenta, en alguna situación densada, mantén tu paz y armonía. Mantente en el centro del huracán. Es ahí donde vas a catalizar la mayor cantidad de energía. Catalizar es acelerar procesos. La tormenta llega para acelerar procesos de nuestra transformación personal. Nos ayuda, es la autogeneración. Y estamos transitando la onda encantada. Finalizamos la onda encantada de la noche Akbal. Estamos en el tono 13. La noche Akbal es el sello maya número 3. Y estos 13 días nos invitó a prestar atención a los sueños. Los sueños son viajes astrales. El alma recorre otras dimensiones. A menudo nuestro lado de noche, nuestras sombras que todos poseemos, salen a flote en los sueños. Por ejemplo, si eres una persona que se enoja constantemente con todos, es probable que en un sueño alguien se enoje contigo para que te des cuenta cómo se siente, celos, etc. No solamente somos nosotros en el sueño, somos diferentes personas con las que soñamos. Son diferentes aspectos de nuestro ser. La noche también nos invita a ser más intuitivos, utilizar más la intuición, que es lo que intuimos. Es nuestro sexto sentido y la mayoría somos muy mentales. La mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia, pero no somos la mente. La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La noche es la abundancia material y espiritual. Y nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta en nuestro camino. Siempre somos bendecidos. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias de tu energía, de acuerdo a una sabiduría, un legado ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas de información maravillosa, las cuales tienen el potencial de realmente mejorar tu vida. Y un video compartiendo información que puedes ver varias veces. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. No hay mayor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa, visita factormaya.com Si te interesaría conocer más acerca del sol, quién cómo funciona, etc. Comparte un curso en video, en PDF, en PowerPoint. Visita factormaya.com Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. Hay un junacú, evamaya, emajó.